Bueno, el tema de seguridad en este momento es el raponeo. Bastante niños pequeños pidiendo, los cogen para que pidan y pues claro, la gente por ver a los menores les dan plata. Más seguridad, más policía, más iluminación, más de todo completamente. Aquí estamos haciendo la coordinación con los cuadrantes de la localidad y de cada uno de los barrios que estamos visitando y obviamente que hay un mayor relacionamiento entre los comerciantes, los residentes y la policía. Hoy estamos en la localidad de Suba, en la estrategia Hacemos Sin Carreta, donde previamente los equipos de varias entidades de la alcaldía hicieron un diagnóstico frente al espacio público y frente a la seguridad. Hablando con los comerciantes, con los residentes, con los transeúntes, frente a estas mejoras que vamos a realizar en esta semana. Vamos a reforzar una estrategia de seguridad con la policía en ese sector, con estrategias como una luminaria LED para dar mayor visibilidad en la noche, en los parques y en los andenes y hacer estas mejoras que generan un impacto positivo para la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.